Música Esto es 12 Molaos, el programa número uno de fútbol de Hinchas para Hinchas Estamos en área 11 con el doctor Y con el licenciado Y con las camisetas oficiales Vamos Corchetumare, vamos Chile Y en reemplazo del vice, ni más ni menos que Gary Medel Don Gary, el capitán Vamos capitán Y por supuesto, doña Laura Que nuevamente nos auspicia Nos patrocina y nos trae estas delicias Muchas gracias doña Laura Por amenizar nuestro partido Salud, licenciado Vamos Chile, vamos Chile Y ahora se ven el gol Se ven el gol Por el vice y por doña Laura se ven el gol Vamos Vamos Uy Gol Gol Vamos 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 Eso tenia que ser Vamos carajo Solucionando el Vamos Por vice y por doña Laura Vamos Vamos Chile Que calor Que calor Si Oye Arturo estas cuando tocado Si Para mi gusto La verdad yo Creo que iría en el trago Hernández Hoy día en el partido para que Arturo descansara Hay que descansar con Uruguay Es un partido mucho más seleccionado que con Pero Uruguay va a ir a muerte A ganarle a Chile Buscando el primer lugar de clasificación Ya está bien La verdad me importa poco Si tenemos que jugar con Colombia o con Hay que ganarle a todo Hay que ganarle a todo Y sobre todo Hay que llegar lo mejor posible Y el más áspero El partido más áspero Y el más duro Es con Uruguay Si Vamos Alexis Alexis No Uy No fue ni centro Ni disparo No Se cayó Garis Uy Garis al final Fue una celebración Tengo la sensación De que los árbitros Han perdido un poco De 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 criterio personal Si Y Para no complicarse Le tienen todos Para ir a ver al bar Da la impresión De que están un poco Dubitativos Ahora Hay un grupo De árbitros Revisando las cámaras Permanentemente Que deben ser Los que son Capaces de Sugerirle al árbitro Revisar o no Si llegamos con 6 Un empate Nos clasifica primero Contra Uruguay Así que Ahí Rueda Podría ser su juego Penal Penal Concha tu madre La concha tu madre Que hijo de puta Weón Vamos que lo ataja Vamos Arias Vamos Arias Vamos Arias Vamos Arias Vamos 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 O lo tira la mierda En el Valencia En el Valencia Es compañero de Eduardo Vargas Le tiene que haber dicho ya A dónde tirarse Vamos 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 Arias Vamos que te lo comí Vamos Ener Que te lo comes Vamos Arias Que lo ataja Vamos Arias Pégale Ener Concha su madre No me lo esperaba esto Empezando el partido Con un 1-0 No podéis entregarle la pelota Al rival Si está ahí dominando Sigue dominando Está en minuto 90 Se crece Ecuador Se crece Ecuador Cree que ahora nos puede ganar Qué bien pulgar Impresionante Cómo sale jugando Vamos Alexe Bien Bueno Malo Pero pon la rechucha Vidal Bien peleándole ahí Vamos No Qué pasa con este árbitro Cobra todo para Ecuador Dale Tarjeta Roja 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 Si para el juego Es para dar tarjeta Ahí está Vale Era expulsión Árbitro Era expulsión Ya deberían ir todos por ahí ¿No? A ver Era colorada Era colorada Ah, jugaron corto Ahí de arriba Ahí va por arriba Oh, no 3 3 ecuatorianos La pelota pasó por 3 ecuatorianos Ni un chileno la cortó Pablo Díaz Pablo Díaz Afuera isla No ¿Qué está haciendo? Lo van a expulsar a Aria No, no, no Fue pelota Sí, pero ¿y por qué se tira al piso dando vueltas? Porque le pegó la pelota y le pegó el jugón Porque le tienen que haber dado tarjeta ¿Qué? Penal No, no Saca de puesta Es que le tienen que haber dado tarjeta Epa, epa A ver, a ver ¿No? ¿Para el penal? No Debería Upa No lo tocó No lo tocó Si lo tocó es roja Y si es roja se nos va la mierda el partido Se nos complica todo, ¿no? Sí No, concha de tu madre Están hablando el oído ¡Aaah! Dale, dale Vámonos ¡Qué lata! ¡Vámonos! ¡Qué lata! Si va a ver las imágenes después de haber hablado un minuto y medio por teléfono Debes estar hablando con la señora No, sí, mi amor No, no, no Sí, sí, espérame No, no lo vas a ir a revisar después de un minuto y medio hablando Dos minutos Dale, que se nos acaba la batería No, y lo va a ir a ver Después de todo este rato lo vas a ir a ver Eso no es roja, árbitro No me jodas, por favor Por favor Si no es tarjeta para Arias, tiene que ser tarjeta para el ecuatoriano Por simular Por simular Sí Vamos hasta la mierda Vamos, vamos, vamos Vale, ojo Para eso, cinco minutos, árbitro Ojo que esto demuestra que deberías haber llevado a Claudio Bravo Sí, bueno, pero Claudio Bravo no juega hace un año Te expulsan a Arias ¿Y qué va a meter a Cortés? Sí, bueno A Cortés le metió, ¿cuánto? ¿Cuatro a México? Tres Bueno, Chile, un llamado a atención Si no, estamos en la B Con Argentina al lado Un desastre La organización de la Copa América Un desastre El licenciado está fundido en este momento Sí Más encima, nadie nos lleva Nadie nos lleva a Brasil Teníamos ahí Un saludo a nuestros amigos mexicanos Siempre Gracias por apoyar nuestros videos Muchas gracias Aunque Chile no necesariamente sea el partido El país que más les interese Pero Sabemos que Siempre nos acompañan De la buena onda Nos están acompañando Y les agradecemos Vamos, vamos Vamos, Chile Pásala Ahí va Ahí va Margas Pégale, pégale ¡Tú! Te demoraste mil años Te demoraste mil años Era de primera Era de primera ¿Qué pasó? Por último saco en penal Uy, qué bueno Vamos Pégale ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Alexis, güeyón! ¡Qué grande! ¡Qué necesario que era, güeyón! Vamos Dos goles de Camarín Primer tiempo Segundo tiempo Goles de Camarín De Chile Ahora defenderlo Y vamos Y ojalá Vamos por otro más Arturo Sí, Arturo Cuidarlo Rueda Que tome decisiones Fue raro el tiro Fue un globito Yo vi un rebote Mira Ah, fue un globito Es como que rebotó en el piso Y la agarró La agarró con rebote Mira, lo sabía Ya estaba corriendo ¡Qué grande, Alexis! ¡Qué grande, hermano! ¡Muchas gracias, Alexis! Amarilla para el voce Está veterano el voce ¡Me estáis hueviando! Ah, bueno Sí, bueno Sí, vale Sí Como el voce se pasó ¡Vamos, Lidia! ¡Cómo te extrañamos en esta copa! Bien, 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 bien ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Pégale ahora sí! ¡Pégale ahora! ¿Pero qué le pasa a Vargas? ¿Por qué toma tanto tiempo? No sé, el mismo tiró a la mierda ¡Vamos! ¡Ahora de cabeza! ¡Ahora de cabeza, EW! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡No! ¡Muy corto! Bueno Tiene que ir un poco más allá Buscar a los más altos No el primer palo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La puta madre! ¿Quién fue Pulgar? Sí ¡Qué bueno Pulgar! Yo pensé que había tapado el arquero y llegaba ¡Y se venía! Sí, sí, yo también Por un momento Lo voy a decir bajo Pero Rueda está cumpliendo una racha Su primera racha Dos partidos ganados Que no te vaya a escuchar Que no te vaya a escuchar, licenciado ¡Shh! ¿Para qué me tapo? ¡Bien! ¡Vamos, Alexis! No, está adelantado Está adelantado ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡Vamos, Doña Laura! ¡Hasta la final! ¡Hasta la final, Doña Laura! ¡Eh! Definido en base a eso ¡Amarilla! ¡Roja! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Bueno, a minuto 89 Igual Me está jodiendo Arturo ¡No! No fue nada Pero Arturo lo magnifica Fue con el brazo arriba Pero no Esa es la jerarquía No era la roja Esa es la jerarquía de Arturo Esa es la jerarquía de Arturo Esta es de Alexis Esta es de Alexis Tiene que ser, ¿cierto? No ¡Uh! ¿Cómo bajó, hermano? Esa pelota ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! Chile en cuartos ¡Vamos! Chile en cuartos de final Chile en cuartos de final Habían varios que no le daban un peso a Chile Y aquí estamos Estamos bien parados ¿Cuánta gente mató a estos jugadores De que se había terminado la generación dorada? Y mira Pregunta ¿Cuántos equipos han sacado los 6 puntos? Colombia Colombia Chile Brasil no Argentina no Chile y Colombia Los únicos que han cumplido Cumplieron Y Colombia también le complicó al final el partido contra Qatar Así es Terminaron ganando 1-0 en los últimos 5 minutos Así que No ha sido una copa fácil para nadie Pregúntale Argentina Ojo que la copa comienza desde cuartos de final Así es Esa es la verdadera copa Sí Así que estar concentrados Justamente Clasifican 8 equipos a los cuartos de 12 O sea Los que se van realmente es porque el nivel está muy malo Si clasifican 2 tercios Sí De los equipos que participan Entonces ahí empieza Ahí hay que darle Pero afortunadamente clasificamos una fecha antes Podemos administrar las energías Claro Y planificar para cualquier escenario Sí Clasificamos con 6 puntos ya Estamos encima y mejor posición que Uruguay Uruguay todavía está en posición de clasificación Sin embargo No puede superar si es que le gana a Chile Solo si le gana a Chile puede pasar primero Síganos en nuestras redes sociales Suscríbase Denle a la campanita para que le aparezcan nuestros videos Y por supuesto agradecerle a Doña Laura Que nos acompaña permanentemente Y que ha sido nuestro amuleto Porque desde que está Doña Laura Chile gana Muchas gracias Doña Laura Esto ha sido realmente un disfrute Un agasajo Porque la verdad es que es banquetería de primera clase Esto ha sido 11 por el lado El programa número 1 de fútbol De hinchas para hinchas